No para de bailar, bailar, bailar Arriba, arriba la mata, arriba, arriba, arriba la mata Y una vez más, se viene el pasito de la Martita Número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito Con fuerza muchachos, siga moviendo a la Marta A ver, los pibes si me ayudan con esto, ¿qué dice la Marta? Se mueve para, se mueve para, se mueve para Esta es la Marta más loca que hay Y para vos, vuelve la asesina Porque ella no para de bailar Arriba, arriba la mata, arriba, arriba la mata Y una vez más, se viene el pasito de la Martita Número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito Con fuerza muchachos, siga moviendo a la Marta Movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita A ver, los pibes si me ayudan con esto, ¿qué dice la Marta? Se mueve para, se mueve para, se mueve para Se mueve para, se mueve para, se mueve para Esta es la Marta más loca que hay ¡Hueva! No para, 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 para Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta Y para vos, vuelve la asesina Porque ella no para de bailar Arriba, arriba la Marta, arriba, arriba la Marta 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 Ahora, ahora, se viene, se viene Bye bye, Tata, goodbye, Gaya DJ Tadeo, DJ Raulito